Todo lo que ha soportado la humanidad nos ha llevado a una conclusión final, a un destino final, su renacimiento predestinado. ¡Mierda! ¿Qué coño es esto? ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué bicho más pedo! A ver. Esto tiene pinta de una salida exterior, ¿eh? Vamos a ver qué dice mi robot. Dice que lo suelta aquí dentro. Espera un momento. Estoy intentando ver si eso es cierto. Aquí. Vale, muy bien. A ver, me marca aquí que lo suelto. Vale. Vamos a ir con esta. Vale. Vámonos. Vale. Mira la nave. Nos está buscando, ¿eh? ¡Patrulla en la zona! ¡Oh, Dios! ¡Que no te vean! ¡Que no nos vean! Cuidado con los focos. ¿Dónde coño vamos? Cuidado con los focos. ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡Me han descubierto! ¡Estoy corriendo! No sé dónde voy. ¿Estás conmigo? Un poco más atrás. Estoy entrando en una sala. He conseguido entrar. Pero no sé si era por aquí. Sí. Cabrones, tío. Por aquí es por donde hemos entrado antes. No me jodas. Habrá que correr, ¿eh? ¿Estás? Hay un bicho. Se ha ido corriendo un bicho. No lo veo. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Hijos de puta! No sé si no os jodéis. Por chulos. Oye, ese bicho es muy rápido. No lo veo. Muy buena. ¡Chup! Se acaba la velocidad. Es un idiota. Vale, seguimos. ¡Mierda! 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 ¡Hostia puta! ¡Mierda! La madre que los parió. Estos son los que tenían una linterna. ¿Te acuerdas que vi uno... que te dije... ¡Llevan una linterna! Llevan como una linterna en el hombro. No sé. No sé por qué, ¿eh? Pero que la llevan. Es él, la he visto. Cuidado. Es que son súper rápidos. Tengo que curarme. Vale, a ver dónde estamos ahora. Estamos otra vez en la sala central. Aquí está el traje. Perfecto. Nos quedaba recoger... un único fragmento, creo, ¿eh? ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cara ver? ¿Para ver? ¡Estoy teniendo visiones, Tyson? ¡Sí! Ya empiezan a ser cada vez más, ¿eh? Bueno. Más frecuente. ¿Qué es lo que tienes que ver? esto es lo que teníamos pendientes por ver no creo que no es nuestro camino pero subiremos si dices que es importante vamos explicando y qué es lo que veis regalando a los grandes de mi mujer probando armas saliendo a sólo robots están llevando otra vez no si ves algo que no está ahí dímelo de acuerdo carver 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 dónde vas que estás viendo nada seguro que no estás viendo nada seguro seguro de momento nada estamos en un transbordador para las áreas y ahí tenemos esto tendríamos que coger la mesa más que nada porque ahora han entrado los robots un robot vale pues no voy a hacer nada más no vamos a entretenernos ahora voy a ver el robot dice indica un sitio que no tengo acceso vale vamos a ver hemos venido por este ascensor y aquí hay otro ascensor por donde dices no que es a ver puesto de trajes si ya sé que hay un puesto de trajes y banco objetivo puesto al momento vamos a ir a las opciones 2 vamos a ir a la misión investiga la visión de clave vale cogida entonces ahora mismo nuestro recorrido es ir al puesto de trajes no coño por aquí no banco objetivo ya ahí por esa puerta exacto eeeh darme un segundo que voy al puesto de traje no creo que tenga nada pero compruebo si tengo alguna mejora vale o por lo menos para saber cuánto me falta unos semiconductores muy pocos pues voy a en principio a guardar los semiconductores venga venga cuando quieras va era por este ascensor si estás seguro que has visto algo por aquí segurísimo vale pues venga sube estamos bajando eh y recuerda que no te confundan las señales vale son alucinaciones de acuerdo son tan reales te entiendo a mí también me paso vale es una pasada como se pone el agua alerta que es esto tío revisando mierda bien 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 muy bien reaccionado eh muy rápido hay una puerta listo que es esto un puente extensible estiendo puente cuidado arriba se está girando hostia que es esto tío ha girado más vale que salgamos de aquí eh bueno hay una zona de poca gravedad ahí hay cosas flotando aquí tenemos un audio no digo nada no funciona si ahora alguien que se ha vuelto loco tío a ver no me extraña eh después de todo lo que está pasando aquí es normal que se ha vuelto loco mira una efigie pintada con tozos de papel hay muchas así ven aquí hay que llegar al fondo del asunto no me gusta esto cuidado 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 que las luces fallan y eso nos hace tener menos visual eh un estabilizador la puerta se ha cerrado eh vale de acuerdo escucho algo esto no ha sido eso ahí está ahí está ahí está ahí está recargando qué un susto me mata No, remarcando. Oigo otro, viene otro. Viene otro. Ahí viene. Ahora. Recargando. Oigo uno. Lo veo. Viene otro. Dos más. Mierda. A ver cárter, ¿estás seguro que es por aquí? No sé. Seguramente. Vale, parece que tenemos todo. Este tiene una linternas. Vale. ¿Estamos? Creo que he cogido todo, eh. Vámonos. Sí, sí, llevan linternas. Lo he dejado yo aquí. Es un... A ver. Lo voy a llevar por si acaso. Vamos. Otra sala. Cuidado con esa puerta, eh. Algo me dice... ...que tenemos que tener mucho cuidado en esta zona. No sé por qué me venía aquí abajo. Intenta abrir la puerta. Voy. Viene algo. Dos. Necesito ayuda, eh. Dos. ¿Tú qué? ¿Estás bien? No, estoy bien. ¿Qué te pasa? Te estoy diciendo. No puedo. No puedo ayudarte. Espera. No. ¿Qué ha pasado? Me han tirado. Es que no he entendido qué te pasaba. Es que... Sus alucinaciones. Vale. Hola. A ver, me puedo quedar más atrás, ¿sabes? Si me quedo aquí. Es que... No. Necesito terreno. Ah, te dices para los que te atacan a ti. Sí, pero es que vienen un huevo, o sea... Es que no sé explicar, te lo vienen muchos. Sí. Bueno, voy para allá. Venga. Bueno, con ese arma me pillan. Ah. Estoy... No, no. Ya. Me han pillado. Estoy casi muerto. Claro A ver, la efigie siempre quieras que te unas a ella Vamos a avanzar Uy, 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 ¿Lista? Recarga, ¿eh? Sí, no tengo mucha munición Y salud, ¿qué tal? No te veo al tope, ¿eh? Salud, bueno Ahora Aquí hay una puerta Aquí hay otra a la derecha Aquí tienes munición Voy a intentar abrir Se ha abierto Puto milagro, que se abra aquí algo A ver, ¿cómo estamos de equipo? Bien ¡Mierda! Está tumbado, sí Puto asusto Ya te digo Abriendo otra ¿Por ahí qué hay? Nada No hay nada ¿Esto qué es? No me gusta No me gusta una mierda A ningún sitio Ahí arriba hay como un control ¿Dónde? Estamos separados Intento unirme a ti Ven aquí Detrás tuyo Detrás tuyo Mierda 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 En serio Vale, voy recogiendo todo Aquí es donde hemos entrado Ha habido un momento que me ha cogido un esqueleto Se me ha tirado encima Y creía que no salía Perfecto Aquí hay dos Vale, y aquí hay una puerta Entiendo que sigue siendo todo recto ¿Qué es esto? Un chip Vale Velocidad más dos, recarga más uno Tenemos buenos ¿Oíde algo? No ¿Una radio? Ascensor aquí al fondo Incluso Entro A ver qué miedo me dan los ascensores Entrando Está todo hecho una mierda Esto es otro pasillo Otro conducto del transbordador Pero que está colapsado Arriba no hay nada Aquí abajo tampoco parece haber nada Hay una puerta Aquí hay un ascensor Montacargas Y aquí hay una puerta Según las indicaciones Vamos a los montacargas Es por la puerta Por aquí El montacarga tiene que bajar Hay que llamarlo Vigilando Arriba 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 ¿Esto para qué vale? Ah vale Que hay una opción Por arriba Parece que aquí está todo cerrado Artefacto del gobierno de la tierra Nada Abajo Nos vamos Al montacargas Y ahora la puerta Puerta ¡Mierda! Cuidado que te pueden salir por detrás Te viene uno por detrás Mierda Lo tengo así ¡Mierda! ¡Joder puta! Me está dando ¡Mierda! ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Me han tirado Que es un montón Pues te vi así Nadie Es que esto es un poco raro Es lo mismo que la otra vez Cuando abrimos la puerta Tengo Vuelvo a tener las situaciones Vale Vale Mira cuando Ponte A la izquierda Porque O sea que me molestes Poco Aquí Pegado aquí Donde estoy yo Vale Que es donde yo te veo en medio Ahí quieto Vale Porque a mí me van viniendo Claro Uno son de los pequeños Son nosotros Voy 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 ¿Qué estás? Te veo a ti Como Con la mano En la cabeza O moviéndote Como si estuvieses ¿Qué te pasa John? Vuelve conmigo Mierda ¿Y ahora por qué Solo ha venido uno? ¡Mierda! ¡Mierda! Ahí hacía yo Por fiarme ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Vuelve John Maldita sea Carver ¿Qué coño te pasa? Claro que sí Te estás matando ¿Y no es lo que merezco? ¿Eh? A ver Esto es por tu hijo Por tu familia Yo tengo que acabar esto Isaac Tengo que hacerlo Vale Pues iremos Venga Vamos John Por aquí La verdad es que vengo a la cabeza En botar Cuidado, cuidado, cuidado Aquí, taquillas Aquí, ahí Aquí Vale, bien Perfecto Detrás tengo una rejilla Que no me enfío Vigila a mi de tuña espalda ¿Otra vez el puente? Pero estamos como más arriba Hemos subido Cuidado que hay varios accesos ¿Eh? Allí hay algo Voy a traerlo ¿Qué es esto? Vale, perfecto Aquí no hay nada Le doy, ¿eh? Oigo algo arriba ¡Mierda! No los veo Están abajo Están arriba Vale, sal, sal, sal Ha dado la vuelta Y al puente Sal Vale Este no es Hay que volver a girarlo Es que va girando De uno en uno Vale, ahora Hable No te prisa ¿Esterior? Ah, no Bueno, me he evitado Vale Cogido Publiando ¿Listo? Vale Esto es Creo que he visto Galería 3 Torre Torre de qué? ¡Coño! Torre de atril Artillería Vale Torre de artillería Número 3 Vale Avanzando Pero ¡Coño! Vale Ojito, ¿eh? Busca entradas Posibles entradas No veo aquí Voy a darle el botón Habrá que darle dos veces Una Y dos Ya No, ¿quién la da? No, yo no le da Pero ¿por qué ha girado? No sé No estamos en el sitio, ¿eh? Vale, es esta No, no, es esa Ah, ahí vení Es que ha dado la vuelta Pajarí De 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 Vale, ahora tiene A ver, ahora sí va Sí Escaleras Taquillas aquí a la izquierda Pasillo Con escaleras Que me parece Que va al mismo sitio Vale Ha oído algo, ¿eh? No Ya Qué coginio he cogido, tío Pero las escaleras van a otro lado Espera, vamos a ver las escaleras un momento Hay cosas ahí abajo Cúbreme Coño, que susto me has dado Vale, algo de armamento No has caído mucho Hay un cuerpo aquí Está destrozado este cuerpo, tío Vale, baja y recógelo O puedes ir a subirlo No, no he podido Pues baja Vale Listo MSC Calpoint Un puesto de llamada de emergencia De doy esto Y no baja Tenemos un puesto Tenemos una puta emergencia Hay cámaras por todos los lados No fumar No Otro punto de emergencia Vale Los malos el arma Que tiene un arco eléctrico Mierda, ¿a dónde? ¿Detrás? Delante De aquí Cuidado que se explota Aléjate Aléjate de eso que puede explotar Vale, voy Subo, subo, subo Contigo Cuidado por detrás Ven aquí a escalera Cubre y Vale A ver Explotando eso Para que no nos dé Buena, buena No sé qué estoy recutiendo Qué putos sustos, tío Los bichos estos Se esconden en cualquier lado, ¿eh? ¿Qué quieres abrirte, cabrón? Vale Dentro Mira, Carver Como esto Sea para El paseo que me estás dando Ven Tengo que acabar con mi pasado Ahí está Acabar con Con mi pasado Tengo que Hostia, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío, hay una esfigia aquí Pequeña Es una de esas réplicas Que han construido Para sacar energía Ahí tenemos algo Interesante Cuidado Mierda Y no me digas Que estás otra vez igual No, no, no Cae, cabrón Recarga, recarga, recarga Me cago en su padre ¿Pero cuántos hay? No ¡Qué tontería! Se había casi terminado Con todos los que me he cargado Tío Yo, si estaba listo Vale, a ver Me curo Yo también Vale Pues más o menos Voy a... Yo tengo que mantener Es un tema tuyo Me voy al sitio Mira, salen los cabrones No te preocupes Tal vez que te cubro Estoy cargando Mierda No te muevas tanto No está A ver Mierda Tengo que acabar Lo que ha empezado Vale Esto tiene que parar Tío No lo hará No, si no detenemos A las efigias La única razón Por la que sigo vivo Es para darle algún sentido A mi mierda de vida Esta efigia Ha salido Estrohibida Es la que tú La has dado Sí Vale Coge esto de aquí Ven aquí Ábrelo Vale Perfecto Esto me va a ir muy bien Yo cuando tenga algo Vale Tiene que haber alguna cosa más aquí No No se ha ido atrayendo Vale Perfecto Vámonos aquí Joder Vale ¿Cómo va la cosa? Esta efigia La has dejado tocada Está dañada Creo que por aquí hay una salida Un ascensor Vale Estoy revisando Un circuito Inventario lleno ¿Cómo que inventario lleno? Vamos a ver Puede ser Pues vamos a Eso es Listo Joder No podía dejar este circuito aquí Tío Vale Yo muchas veces por consumo Tomo algo o tiro algo Y hasta puede tirar cosas Solo del inventario Ya, ya Pero Si esto era cuestión de consumirlo Vamos Me ha costado, eh A ver ¿Qué es esto? Pero mayormente era porque no sabía Llegaba a ser Entra No se me había ocurrido, la verdad Oh, qué bien, tío Vale, pues nada Robots Voy a echar un vistazo A ver, mi día muy bien Joder Cuánta cosa, tío Bueno Tú no oyes las voces, ¿no? No A ver A mí sí me está hablando contigo Es que es tu sueño, tío Familia Vamos a intentar Cambiar algún circuito o qué Vamos a ver Esto hace recarga Aquí necesito recarga Vale Vale Bueno, por ahora listo Yo es que estoy muy contento con el arma Que llevo todo el rato Que es la inicial, eh Sí, yo también Vamos Vamos a ver Misiones Tenemos geología Que nos la hemos dejado a mitad Nos falta uno Y tenemos que ir por este ascenso De por aquí Cuando te me digas Ah, bueno A ver ¿Qué dice el robotico? A ver si lo puedo dejar aquí Dice que abajo ¿No? Sí, marca así Para abajo Para donde se busca la vida Digo yo A ver Voy a hacerle caso ¿Vienes? A ver Venga, va ¿Has encontrado lo que buscabas? Una vez me preguntaste Si sabía por qué hacía esto ¿Por qué vivía a este estúpido planeta? ¿Y? Lo que he hecho Tiene un precio Isaac Y me voy a encargar De que se pague Ah Es que no puedo estar así todo el rato Vamos a dejar ya un robot aquí Dice que vayamos por ese ascensor Ah, vale Aquí tenemos los trajes Sí, estamos en lo del metro Bueno, dejaremos un par de robots aquí Y no me fastidies Que me va a faltar nada Para lo del traje Me va a faltar No, no sé Oh, Dios mío Me faltan Muy pocos semiconductores Muy pocos Esto es el daño a la cinética Que no es lo que más me interesa Lo que más me interesa es No la energía A ver Bueno, no tengo La duración está también muy bien Pero tampoco tengo Vale Vale, me falta muy poco para atrás Que ahora mismo Hay que olvidarse Dentro Dentro ¿Estamos subiendo? Sí, claro Veríamos abajo Ah, vale Ya sé dónde estamos Venga Vamos a dejar aquí el robot Aquí lo vamos a dejar Porque ya estoy en las narices De otro robot Que no encontrará el punto Vale, venga Por aquí Creo que es por aquí Bueno Nos falta una pieza Nos está esperando la compañera ¿Cómo que? ¿Eh? Vamos Está bloqueado Ábrete Mierda, tío ¿Qué es esto? Hay un puente Hay cuerpos congelados Hay un... ¿Por qué hay un camino ahí? Es por el puente Pero por aquí hay algo ¿O no? Oigo algo, ¿eh? Oigo una voz ¿Me estás siguiendo? Sí, sí Una mente Un cuerpo ¡Buah! Se ha pegado un tiro en la cara ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¿Qué es esto? ¡Una mira! Mira con zoom máximo Sí, ya tenemos una Aquí Toma No lo vamos a hacer aquí ¡Eh, eh, eh! Estos son los cabrones Que me aparecían antes Vámonos Antes de que salgan más ¿Era por aquí? No Era por aquí Sí Por aquí Munición ¿Esto es prota? No Fuente Este puente Este puente es una puta mierda Date prisa Porque no sé si va a aguantar ¿Dónde? ¿Cojones? Hay una pasarela arriba Oigo algo, ¿eh? Hay un bicho ahí Ten cuidado, ten cuidado Detrás de la Justamente ahí Vale Lo he visto No lo veo Retrocede Cuidado Aquí, aquí Encima tuyo Atrás Arriba Atrás, atrás, atrás Saltan, saltan, salta Vienen por la izquierda Hay uno todavía, ¿eh? Aquí hay como un montacargas Vamos a revisar la zona Aquí hay un ascensor Recogiendo cosas Vale Vamos a ir primero Al montacargas No, aquí Vamos a ver qué es esto No, esta llave no abre Hay que ir al montacargas ¿Aquí qué hay? Otra ¿Tienes un alu? Ah, ahora sí Vale Montacargas Llamando Dentro Dentro Subiendo Dentro Dentro Entran Dentro Dentro Min